Bueno amigos, muy buenas a todos y bienvenidos y gracias por estar aquí. Estos son los mods. Los de arriba, estos que estoy marcando, son los que yo ya he seleccionado. Mayormente me estoy seleccionando un poco a lo que es la belleza, tanto de los NPC como el mío propio, de mi personaje, como del entorno de los escenarios de Skyrim. Lo que ocurre es que al estar esto en inglés, pues no lo puedo dominar todo lo que yo quisiera. Lo estoy indagando bastante. Por ejemplo, toda esta gente, algo tienen que hacer. Estos son los mods que vienen con Batesa, o sea, los recomendados para la Play 4. Si cogemos otros y lo instalamos aquí de otro sitio, pueden dar problemas. Y por supuesto, esos tantos como hay en internet, es que esos mods se refieren para la plataforma de PC. Pero no están aquí. Aquí hay muchos, muchísimos. Yo tiro ahí para abajo y vais a ver una montaña entera de mods. Vamos a ver lo que hacemos. Yo voy a continuar la misma partida. ¿Vale? Ya anteriormente hice esta misma operación y me dijo que había acertado tal cosa de tantas mods que había ahí que había que absorberlo para restaurar los datos. Le dije que sí, ahora no me han dicho nada por eso, ¿no? Luego, otra cosa. Para hacer esto, tenéis que ir a BatesaNet y daros de alta en una cuenta. Dais vuestro correo, os dais de alta en la cuenta. Después os van a mandar un mensaje de confirmación a vuestra cuenta. Y a partir de ese momento, ya desde la Play 4, ya podéis empezar a decir, este lo quiero, este lo suelto, este lo cojo, este lo quito. O me quedo con él, pero lo anulo de momento, ¿no? Que no salga. Está muy bien. La verdad es que esto está insuperablemente bien. Está, como se suele decir, de puta madre. Pero tiene una pega, como todas las cosas. Un pero. Lo que es una tijera clavada en un pero. Algo que corta y no. Y el pero es que, adiós trofeos. Nos olvidamos totalmente de que vamos aquí a ganar un trofeo. Por ejemplo, yo ahora tengo pendiente, pues, cazarme. Eso es algo que deriva un trofeo aquí. Si yo al mismo lo hago tal como voy, que tengo los MOA instalados, estos todos los que habéis visto arriba, no les he instalado ninguno. Que de hecho el colorido me lo ha cambiado, el colorido de la pantalla y todo eso, la resolución y eso. Entonces, ahora mismo no me saltaría el trofeo. Tengo que probar a quitar los MOB, cazarme y luego volverle a poner los MOB para que salte el trofeo. Tengo que probar a ver si eso puede hacerse así. Para eso están las partidas, para ir guardando y ver lo que pasa. ¿Por qué estoy aquí ahora? Pues estoy buscando a una que yo, se supone que tiene que venir a eso, una belleza. A Isolta. ¿Vale? Que esa es una que podemos coger para decirle que si se quiere cazar. Aquí he venido porque me he equivocado. Yo esta tengo que ver qué nombre tienen porque, claro, es que he metido muchas y... Y lo estoy haciendo esto muy rápido. Aquí no se puede hablar, es que está todo el mundo hablando. Esto es una jaula de grillo, yo me voy de aquí. Por favor. Qué barbaridad. Pero esta no, esta no la tengo yo. Isolta, vamos, espera que venga Isolta. Y vamos a ver si es correcto que en una partida anterior, donde no había ningún MOB. Y ya va avanzada, tengo un nivel 19, me parece, o 18. Ahora el MOB hace efecto. Debe de hacerlo efecto y debe de salir Isolta. Pues ese sea una belleza, ahora lo veremos. Y como eso todo. O sea, aclarar. Que yo en esto no estoy en su monstruo, ¿eh? Estoy empezando a moverme por los MOBs. No es fácil ser mujer en Skyrim. Esta es otra que no vea cómo está. Pero bueno. Esta no... Esta no es un MOB. Esta no. No he hecho nada. Ahí hay otros MOBs que están para PC. No sé si aquí en la Play 4 me parece que no. Que puedes llevar todos los seguidores que tú quieras. Todos los que tú quieras. Y casarte con casi todo el mundo. Es otro MOB que hay también. No sé si hay alguno que puedas convertir cualquiera de tus casas en un arendo. Bueno, esta preciosidad viene por allí y es distinta. Mirad cómo viene. Mirad cómo he puesto ahí sorda. Anda, mírala cómo viene. Pues no le voy a decir nada ahora mismo. Yo ahora mismo no porque... Ahora me va a dar una misión, ¿no? Esto hay que... Esto hay que investigarlo mucho. Pero yo lo principal... Creo que os lo explico bien aquí en este corto vídeo. Y ya iré informando de todo lo que yo averigüe de esto de los MOBs. Porque los MOBs no paran ahora de salir, ¿eh? Lo que pasa es que la inmensa cantidad de MOBs están para PC. Y ojo que en los PC los... ¿Qué le pasa a esta? Por lo que a mí respecta han sido justos conmigo. Y un nórdico distingue a un mentiroso nada más verlo. La verdad es que está guapísima, ¿eh? Hasta la vista. Yo todavía no me he cambiado, ¿eh? Todavía yo no he hecho nada conmigo, con mi personaje. Esta sigue igual. Pero la isorda me ha dejado mareado. Mirad, como que me ha mareado, que no. ¿Dragones? Como que vaya, como que no sé ahora mismo por dónde voy. Me ha dejado listo. Qué belleza, joder. Bueno, pues como esto todo, ¿eh? Es imposible que seas el sangre de dragones. Pues sí lo soy, tío. ¿Qué pasa? Pues claro, esta no la he visto, ¿eh? A esta no la he visto. A Adriana esta... No la he visto. ¿Buscas protección o provocar daño? Por supuesto. Si sabemos inglés, entonces lo tenemos muy chupado el tema de los no, ¿eh? Porque está todo en inglés. Y yo, de inglés sé lo que se puede saber de inglés derivado a la programación, ¿no? Nada más. O sea, cero, más o menos. Tengo dos casas aquí. Yo tenía mis dudas con esto antes de empezar. No sabía si la partida que lleváramos avanzada podía ajustárselo o no a esa partida o no. Me da cuenta ahora mismo que sí. Por lo menos estos mod. Yo pienso que como eso todo, ¿no? Lo que ocurre es que yo para... Tengo uno ahí que me puede a mí embellecer todavía más, ¿no? No me van a glorio de ser la mejor herrera. Pero para eso tendré que ir allí a donde están los ladrones. ¿Has conocido a mi padre? Y que la belleza que hay allí, que tiene unos 100 años... Bienvenido. Tenemos armas pequeñas y grandes. Gastarme mis monedas de oro y ponerme otra vez a cambiarme a ver. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Y ir probando, que hay muchos mod para eso, ¿eh? Muchos. Pero en PC vais a ver verdaderas maravillas de figuras en Internet, ¿no? Sin embargo, para los que hacen y si no enseñan, deberían de decir... ¿Esto es solo para PC? Me alegro de haber hecho negocios con... Para Play 4, ¿no? ¿Vale? O si se puede para Play 4, habría casi unas instalaciones aquí que yo no las recomiendo. Yo recomiendo lo que tiene Bethesda Net en la consola. Que cada vez va aumentando más, ¿eh? Que eso va subiendo, ¿eh? Entonces nada más que tener un poquito de paciencia... Hasta que consigamos casi todo. Yo vengo buscando un lingote de ébano. Venga, buscando. Es lo que vengo buscando para intentar mejorar la espada de ébano que conseguimos en un episodio anterior. No sé si fue. Y la tengo que mejorar y demás. Eso es lo que vengo buscando. La espada de ébano. La espada del lingote de ébano que no tiene. En fin. Se puede empezar otra partida y que de hecho tengo otra ahí que se me coge, me coge otra fisonomía, otra cara, otra textura. Vaya, embellece, embellece a los personajes por supuesto. Pero vaya, que nos olvidamos de los trofeos. Eso sí os lo garantizo. Y tengo que investigar si puedo conseguir, aunque tenga esto instalado, se pueden quitar. Tiene una opción ahí que es quitarlo o borrarlo. Tiene dos opciones, o los quito o los borro. Tengo que ir probando y viendo si los quito, si me salta el trofeo. O es necesario borrarlo para que me salga el trofeo. Pero en mi caso, a mí lo que me interesa es avanzar en esto. Te puedes encontrar con un juego nuevo de pronto. Aquí hay otros modos para cambiar la filosofía, la fisonomía de Carrera Blanca. Meterle a esto una cantidad de árboles que no vea. Y bueno. Es que esto está muy, muy bien. Hay que, os recomiendo eso. Ya habéis visto, si os paráis ahí en el vídeo al principio y le dais pausa. Donde yo he sacado los modos que llevo. Por ahí podéis más o menos tener una idea. Porque esos son los que son de Bethesha. Los que Bethesha la da, o he visto, bueno. Porque Sony no quería. No quería autorizar esto de los modos. Porque aquí hay muchos particulares que hacen los modos. Y eso no lo quería Sony. Para no crear conflictos de eso. Porque la mayoría de la gente esto lo tiene también en PC. En PC necesitamos un ordenador muy polio. Con muchísima memoria. Con muchísimas características. Para poder soportar. De vez de tú a esto una cantidad de modos que no vea. Y el PC se viene abajo. La consola no. Los modos que tiene ahora mismo aquí. La Bethesha se los mete todo. Y yo creo que no pasa nada. Creo, ¿eh? No lo he probado. Pues tampoco. ¿Eh? Y como eso os digo que... Probadlo. Probadlo. Si no soy amante de los trofeos. Estoy por aquí por si la colega que yo tengo aquí. La cogí para hacerle variaciones. O no la cogí. Porque la verdad. No estoy seguro. Si esta. Abrazo de piedra. Es otra que tengo arriba acogida en los modos. Es que me he puesto a hacer esto. Así al liguerito. Aquí está. No. Esta no. Bueno amigos. Lo dejo aquí ya esto. Y ya os tendré informado. Un saludo a todos. Y muchas gracias. Y hasta luego. ¿Qué pasa?